Y así describe bastante lo que es la mamá ¿Qué es lo que no es capaz de hacer una madre por sus hijos? Ustedes que son mamá lo saben, pero deseo Así que este tema se las dedico con todo el cariño y con todo el corazón Y así Yo estoy filmando Esperame un ratito Yo te saco todo lo que quieras, voy a filmar Sabía que me amaron antes de nacer Y recién en paciencia cuidaba mis pasos Y dejo de ser ella para ser igual a mí Mi dolor calmaba si estaba en sus ocho brazos Me abrigaba su pecho y me hacía dormir Y yo pienso que he vivido tantos que puedo entender Y he perdido mi amor sin nada con paz Con esa mujer Amor de madre Que no guarda el recorque en un día Que daría su alma y su vida sin duda ni dura tan solo por mí Amor de madre El Jesús que sigue resumiendo Que sabe lo que es consiguiendo El más puro que pueda existir Hoy que no te escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy te veo cansada tal vez por los años Que me entiendo en tus ojos Y si no, para robar nunca falta un regaño Para saber Y soy un niño que nunca creció Lo que he pasado el tiempo que he vivido tanto es que puedo entender He tenido mi amor sin nada compar con esa mujer Amor de madre, quiero guardar el corazón y quiero olvidar Y daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo Y el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir Hoy pido a Cristo que sale lo que quiero decir Que mi canto es para ti Para ti madre querida, felicidades Gracias por ese aplauso Y ese aplauso ustedes se lo merecen Por tanto